muy bien entonces ahí sí de que aún no nos queremos ir la verdad que nos gustó estar aquí de a pinta no sé si quieren algo de tomar yo les doy agua pura así ya está volando el chepe de tres agua pura todos uno cada uno a través ahí para que tomen agua porque es cierto 8 8 8 litros muchas pero lo normal para tomar los litros cuáles son 6 6 o 8 vasos y se ellas 8 vasos y 8 vasos así se la pasa chepa en el ejército así que ya muy pronto vamos a empezar con la serie que toca ahí sí de que ya mañana viernes o jueves viernes muy bien si viernes ya sí muchas gracias se ahoga por el agua pura es que no tiene gas no tiene gas no tiene gas pero tu moto no tiene gas tanque full viejo se quita a no de la maleta y en que te iba a decir yo de que subió la gasolina mucha bastante en todos lados híjole y el diésel también va sí igual así que está duro cada día vamos el agua pura también ya está está caro la vida mucha está caro la vida pero no bastante bueno entonces mi vida vale como Dios que sale mi vida no tiene precio no tiene no vaya entonces ahí sigue que estamos aquí por un motivo ahí bastante importante la verdad que nos dejamos quedamos sorprendidos para escuchar eso en la colonia en shock en shock va y shock que es que quedas así como bruto ido en shock no ah ya ya o sea que sí ido vaya muy bien no va a quedar chepe con la carga de la moto entonces ahí sigue que el día de hoy aquí andamos felices y contentos no miren aquí no miren ustedes miren para un lado miren para allá solo la madre que me mire miren para allá ustedes para allá para allá no miren nada aquí chepe está pegando un ojo para acá y uno para allá chepe está tapándome y él viendo vaya entonces ahí no miren no miren no voy a prestar al don de yoga vaya muy bien así de que ahí está la muñequita con su calcetita bien chulita guau su pillacito mira que chula esa es la que compramos esta vez a las calcetitas que le mando las calcetitas si puede vaya entonces que nos tiene la Malin ahí para una sola persona verdad entonces yo creo que vamos a machetear uno y sacamos al ganador solo uno vamos a eliminar saquemos cuantos va a todos saquemos dos al tercero sí va dale pues a las dos y a las tres ah es calificado regreso a la próxima a las dos a las tres mateo eliminado llame adiós si le llame voy yo se le llame oh mateo calma o sea que todo ya eliminado ya llame eliminado adiós usted no se va usted se queda le se le llame a teo ah vaya es que se confundió se confundió no escuchó bien eso sí no se va por vestido es un poco de humor también vaya entonces saquemos el otro sí saquemos el otro a la una a las dos y a las tres nos vamos para afuera ajá vaya será manuela será giovanni será que evito o isaías o dayana o la chiquitilla de repente de repente como uno nunca sabe qué tal usted hola 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 mi chulita ah mire cómo hace bueno está bien chulita bueno déjalo pues ganador ahorita ni se imaginan quién es espérense ahí está a la una a la dos y a las tres bravo bravo ganó chulita ganó usted mi amor ganó eso mire cómo la alegramos eso gracias que no vieron para allá vaya entonces de parte de quién es esto de parte de nuestra amiga Lucinda Morales ajá 150 quextales para la nena allá va a la mamá porque Teo dame a la mamá porque yo me lo gasto mucho la llame en la boca vaya 100 150 150 wow wow qué yo le copié a Yoba ¿por qué? prendí canelas también como él prende vaya entonces vaya entonces qué va a decir usted ahí nenita chiquita nena si no tengo ni dientes no puedo muchas gracias a mi mamá ay yo unos par de meses y ya va a poder señalar ajá bueno qué le vas a decir ahí a nuestra amiga Lucinda y Dayana por ese regalo hacia tu nena no puedes muchas gracias por el detalle que le ha dicho mi hija verdad y gracias por acordar siempre y ella y pues que Dios lo bendiga siempre a su hogar y toda su familia y mil gracias es cierto entonces muchísimas gracias muy agradecido y pues Mateo qué le vas a decir a ella a nuestra amiga muchísimas gracias a nuestra amiga Lucinda Morales mira que me va allá Teo por ahí estamos riendo ah pues ah ella es la que pega yo batí su seña ah mucho pega dice eso está diciendo va eso está diciendo que doña Cristina como pega como pega ahí volver a decir te interrumpimos si muchísimas gracias a nuestra amiga Lucinda Morales por darnos un gran detalle a mi nena y saludos a toda la familia y a todos los suscriptores que nos miran también saluditos ahí y muchas gracias es cierto entonces vieron como la cena pues hasta que mamita ya tiene pisto usted vaya ahí está la chuleta ay que chula se alegró ah mira el piso quiere ya ya dentro de poco tiempo si va a estar mi nena ya bien paradito o sea de que ya está así simplemente le falta hacer más pilas porque está algo dormidito todavía está pequeño todavía está dormidito todavía y como es gordita a veces que los gorditos cuestan es cierto que vas a decirle a ella a nuestra amiga por ese gran regalo hacia tu sobrinita pues que bueno me alegro mucho por ella nuestra sobrinita por ella me alegro mucho y también gracias a la amiga y su familia que mandó ese detalle a Yami y nada muchos saludos también para ella muy bien entonces muy agradecido la verdad que hoy si nos sorprendimos con ese gran realito hacia la persona más grande de este grupo ahorita es la más pequeñita y está la princesita de Mateus ya le alcanza tamaño chepe ya ya va ganando va ganando va ganando vaya entonces nos despedimos muchas gracias por todo hasta la próxima